Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo video de Fallout 4, sigo en la introducción y la verdad es que hace tiempo como siempre que no grabo así que nada, tardaré en recordar los controles porque tiene un corazoncito la pistola, pero bueno nada, vamos a seguir avanzando entonces mira hacia allí, aquí vemos a este hombre un poco mejorado oh, 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 pistola, las balas los estimulantes restablecen el 30% de tu celo máxima, curan tus miembros dañados y pueden usarse rápidamente al marcarlos como favoritos vale terminal de supervisor autorización solo para el supervisor registro del supervisor hemos terminado la orientación final del personal, se han inscrito todos los residentes de santuar y gil, salvo unos pocos santuar y gil, que diga también varios de concord esta semana vinieron los supervisores de baultec para realizar una revisión técnica conmigo el refugio está listo para abrirse, solo puedo imaginar las maravillas que podrán presenciar nuestros ciudadanos la idea de dar un salto hacia adelante en el tiempo, casi deseo poder unirme a ellos y ver la promesa de nuestro futuro hecha realidad ha sucedido, hemos tenido suerte de que la mayoría del personal estuviera cerca cuando llegó el aviso había menos tiempo del que esperábamos, pero solo faltaba Northage cuando seguíamos la entrada, la admisión de residentes fue muy bien todo el mundo lo consiguió, incluso la familia que esperó hasta el último minuto me preocupaba que pudiera haber más sospechas, pasaron demasiado rápido para esta gente estarían demasiado abrumados para cuestionar las cápsulas criogénicas hoy ha pasado algo raro con la cápsula C3 el sujeto parecía tener palpitaciones cardíacas nada que pusiera en peligro su vida pero es extraño, casi era demasiado tarde cuando nos dimos cuenta de que la cápsula estaba fallando la matriz criogénica estaba a punto de empezar a derretirse no estamos seguros, pero creo que un fallo en los sistemas de anulación remota de baultec podría haber enviado una señal errónea debemos estar atentos, solo espero que sus sistemas sean fiables cuando evacuemos al personal suministros escasean todavía no hemos recibido la señal del visto bueno en que nos acercamos al final de los 180 días del periodo de cuarentena obligatorio no hay suministros para mucho más tiempo y a pesar de mi esfuerzo la gente empieza a preguntarse qué hacemos aquí abajo si creen que podemos irnos sin más cuando pasen los 180 días están locos los efectos de la radiación seguirán siendo lo bastante intensos como para freírnos a todos si el sello del refugio se abre tan pronto la idea del mensaje del visto bueno era recibir instrucciones adicionales de la oficina principal no sé qué hacer, no puedo abrir el refugio y tampoco esperar que nuestros suministros duren eternamente tengo que mantenerlo todo bajo control hasta que den el visto bueno una facción liderada por el personal de seguridad se ha vuelto contra mí y exige que le permita salir del refugio idiotas, no abriré la puerta para sufrir una dosis letal de la radiación que hay ahí fuera estoy reuniendo los suministros que hay disponibles y encerrando al personal habrá que empezar a priorizar quién se merece la escasa comida que queda se acabó a abrir la mano con las raciones y si a la gente no le gusta pues menos bocas que alimentar instrucciones el refugio 111 está diseñado para probar los efectos a largo plazo de la animación suspendida en sujetos humanos desprevenidos su personal se ocupará de la supervisión a corto plazo de las funciones cardiopulmonares y cognitivas básicas la supervisión a largo plazo correrá a cargo del técnico de Voltec la suspensión no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia esto incluye la administración de medidas para salvar la vida a los sujetos el personal también se considerará prescindible cualquier insubordinación o intento de evacuación prematura serán infracción capital las cápsulas criogénicas no utilizadas con el método recomendado para desechar los cadáveres criolator desde hace mucho sueño con crear un método de criogenización disponible de forma portátil y bajo demanda el criolator es mi intento más reciente afortunadamente los productos químicos y los componentes que necesito para trabajar con el prototipo no escasean es una buena forma de pasar el tiempo mientras esperamos el visto bueno admisión de residentes tras el aviso de activación de Voltec todo el personal debe acudir a la zona de entrada para ayudar con la admisión de los residentes del refugio el personal de seguridad mantendrá la orden y se asegurará de que ni el personal ni los residentes intenten evacuar el refugio el personal de investigación será el responsable de la admisión de los residentes y escoltará cada uno su cápsula criogénica asignada los residentes no listados en el manifiesto deben ser apartados y detenidos por la fuerza por seguridad en caso de que sea necesario cuando todos los residentes estén en sus cámaras de conservación y éstas hayan sido selladas los detenidos deben ser eliminados la entrada del refugio debe permanecer sellada en todo momento el personal científico debe monitorizar a diario las constantes vitales de los residentes conservados criogénicamente en particular la actividad cardiopulmonar y cognitiva debe ser registrada a cada hora solo se permiten las intervenciones de salvamento si más del 80% de la población de residentes ha aparecido ha perecido en suspensión criogénica y el salvamento no debe interrumpir la suspensión las investigaciones independientes están permitidas siempre bajo el control del supervisor patrullas de seguridad se realizarán en una rotación constante de 8 horas las prioridades de seguridad incluyen monitorizar cualquier indicio de intrusos comprobación de fugas atmosféricas resolución de disputas entre el personal aplicación de las normas fijadas por el supervisor aplicación de las normas fijadas por voltec debido a la naturaleza del refugio 111 se espera que el personal realice tareas que queden fuera de su perfil habitual como actividades de consejería y de preparación de comida la distribución exacta de estas tareas será decidida por el supervisor y solo nos queda a ver deberes del personal ya lo vi pues visto bueno y evacuación tras un suceso nuclear voltec monitor será peligros con niveles de radiación invasión enemiga ataques subsiguientes y otros factores una vez que las condiciones se consideren seguras este terminal recibirá un aviso de visto bueno tras la recepción del aviso de visto bueno el personal de voltec podrá ser evacuado según decida el supervisor debe ignorarse cualquier aviso de organizaciones o individuos no relacionados con voltec incluidos el gobierno y el ejército los residentes no deben ser molestados ni evacuados voltec atenderá sus necesidades de forma remota cuando el personal de refugio 111 haya sido evacuado el refugio 111 está clasificado como destino de corta estancia se espera que el personal no residente realice tareas de investigación y mantenimiento básico del refugio mientras esperan el visto bueno para evacuarlo en ausencia de un mensaje de visto bueno de voltec el supervisor puede decidir evacuar al personal tras un periodo de cuarentena obligatorio de 180 días de contención el personal de refugio de 111 no debe evacuar durante este periodo bajo ninguna circunstancia a no ser que reciba el mensaje de visto bueno de voltec pues creo que sólo nos queda ya abrir túnel de evacuación abriendo túnel de evacuación el túnel de va el túnel de evacuación del personal está abierto recuerde a todo el personal que actúe de forma ordenada y ejecute los protocolos de desconexión antes de salir y volver a sellar el refugio 111 conserve todos los registros de personal y de la investigación hable con los superiores locales de voltec para informarles y recibir instrucciones adicionales vale pues ya estaría y tenemos eso abierto mira que voy a mirar por ahí a ver qué fue lo que señaló aquí señaló como algo no a la puerta corredera no veo aquí que pueda cambiar la cámara como en skyrim caja desbloquear maestro es demasiado difícil archivador no tengo nada bueno ellos ya saben cómo son los videojuegos yo todo lo leo no tengo ninguna prisa por pasarme absolutamente ningún juego lo que quiero disfrutarlo hay alguien con vida alguien consiguió salir pero mira los bolsillos han muerto papeles vamos a cogerlo todo ya que estoy así que lo dicho yo lo leo todo si puedo lo miro todo si puedo que no tengo prisa ninguna por nada es que se escucha ser uno de los bichos esos que salieron la otra vez me va a costar un poco aprender a manejarlo vale esto es la cachiporra toma tortazo esto para agacharte y no puedo cambiar a primera persona al menos por ahora no sé cómo se hace para pues más a mí me ha guardado rápido es verdad simulante porra pues lo de mejorar las habilidades de todo eso todavía no sé muy bien cómo será pero bueno vamos a adelantarnos con un arma equipada puedes mantener l2 para apuntar l2 claro esto es la play estoy tan acostumbrada a jugar a skyrim en la kickbox creo que me está sin por aquí me vuelvo loca vale tengo idea de que podía coger cosas de los bichos o no bueno vamos a seguir avanzando me va a costar la vida aprender a manejar este juego desde el principio mira que lo dije sé que se me nota pero bueno por si acaso estoy mala de la garganta cada vez que voy a a grabar me pongo enferma cuando tengo mucho tiempo para grabar se la vieron vale lo que señalaba la puerta corredera así que si me noto en la voz rara o estoy parando a menudo es para beber agua no morirme muévete lentamente evita que las luces brillantes evita las luces brillantes y los ataques no sé qué vale el r1 es con las de fuego estoy en oculto como se nota que son de los mismos que hicieron skyrim a que se llevo el cadáver a ver pero paso todavía no pasa nada como para que yo necesite ir muy así no vale tengo que ir por ahí pero obviamente vamos a investigar un poco pip voy ah vale a lo mejor con esto es con lo que voy a poder ver las habilidades que tengo y todo eso si ves tu estado pues pues no estoy muy bien el invento vale con el ser con el círculo se entra y se sale si estas son las cositas que tengo ah claro estado especial extras no tengo nada y lo de in datos y demás estoy dando la rebueno y tal pero no me deja lista de extras se ve que no tengo ah fuerza percepción carisma inteligencia agilidad suerte vale estas son las cositas que me puso al principio le doy a r1 pero no ah vale me puedo poner de esto vale voy a ponerme más inteligencia no sé no entiendo del todo cómo funciona esto pero bueno ah espérate espérate es con r2 vale armas atuendo vamos a ponernos la gafa ya que tengo ah vale si le doy a r1 puedo asignar favorito vale por eso era el corazón ayuda dos carnes de cucarachas mutadas más uno de radiación amigo y con el r3 la inspecciono de acuerdo de acuerdo otros tengo una horquilla esto me servirá para abrir obviamente cosas digo yo chatarra módulos dinero de antes de la guerra módulos munición datos fuera del tiempo talleres estadísticas mapa oh oye mola y la radio que nada oye pues me gusta me gusta me parece bastante original y mola como menú y voy a pillar cosas vale vale ya voy viendo un poco de que va el rollo voy a ir primero a inspeccionar por aquí no se si creo que no he ido lo que veo que me va a costar un poco no no la caja de herramientas y tal es que no se si creo que si por ahí salí vale si por aquí ya he estado oh y esto martillo de bola ven con sara me va a costar un poco ver las cosas o sea estoy demasiado acostumbrada a ver en skyrim tampoco es que te las señalen pero me va a costar un poco adaptarme a las cosas que voy a poder coger y ver las o sea me voy a dejar un montón de cosas por el camino pero bueno no importa ya le iré pillando el truco pillando el truco nada lo dicho estoy malita de la garganta está bueno creo que esté buena más tres de radiación claro pero supongo que esto también ah mira y las gafitas supongo que esto también me curará lo de la carne de cucaracha me dio radiación pero también creo que me curó a ver esqueleto no puedo no esto no le interesa control este puerta del refugio acceso remoto de la puerta macanazo rico ah mira uy quita lo que no se como se salta a lo mejor que todavía no puedo o algo de eso y se supone que todavía estoy solo en la introducción eso me parece escuchar a los bichos la luz al final del túnel uy la musiquita ya saben que yo intento revisarlo todo aunque se me olviden cosas mira por donde entramos habrán pasado ya los 180 años entonces quieres cambiar algo cambiar aspecto o sea puedo cambiar el aspecto en cualquier momento ala oye pues me encanta eso cancelar contra pero me confundí no quería y si quiero cancelar las cosas que hago no puedo hacerlo por lo visto creo que esta era la cicatriz que le tenía pues nada vamos a confirmar el personaje y salir del refugio pero al menos yo no he sabido como hacer para entrar a lo de cambiar personaje cambiar el aspecto físico y cancelar porque al final no quería cambiárselo no sé pero bueno tampoco es algo tan importante en verdad chiquito cambiado del mundo ¿este señor no dice nada? red way yo lo cojo todo ¿tendré el límite de espacio o algo? nunca col ah mira con esto puedo tal para entrar de nuevo o no se puede volver a entrar mira más cadáveres por ahí haber visto algo no sé pero bueno a ver yo que tengo que hacer con mi vida ahora decía algo de encontrar la silla de radio ¿no? bueno ahí me marca el objetivo por ahora no voy a explorar mucho sino seguir el icono objetivo todas las emisoras tienen un alcance de retransmisión cuanto más te aleje de su fuente más difícil será recibirlas vale ala y puedo ir con música vale me encanta ¿en serio puedo ir con música puesta? que guapo pero si se supone que es un mundo peligroso no te verán los bichos si vas por ahí con música creo que tengo que pillar la señal de la radio esta como les dije voy a intentar no explorar demasiado por ahora descubrimiento santuari r3 para esprintar ah vale pues eso que voy a intentar no explorar demasiado porque no quiero que me queden muy despistados los capítulos ¿cómo se salta? vale con el triángulo ¿y este? no doy crédito es 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 usted de verdad ¿qué ha pasado? Cosworth ¿qué le ha pasado? al mundo ¿el mundo señora? bueno aparte de nuestros geranios que aún son la envidia de Sancho y Hills me temo que esto está de lo más aburrido las cosas serán mucho más emocionantes con usted y el señor de vuelta ¿dónde está por cierto? asesinos de esposo ¿esto qué? entraron en el refugio quizá los viste tenían armas y una ropa extraña solo al chico de la señora rosa correteando con su disfraz de Halloween una semana antes qué desfachatez tiene esa mujer mira que dejar suelto al bocoso no como usted señora la madre perfecta y el señor ¿dónde está el señor por cierto? no puede estar muerto no puede estar muerto no puede ser es un sueño estoy en una pesadilla señora esas cosas que está diciendo esas cosas terribles creo que necesita una distracción sí una distracción que calme el ánimo hace siglos que no hacemos nada en familia damas o quizá jugar a la mímica a Sol le encanta ese juego ¿está el muchacho con usted? a ver ¿has visto a Sean? Codsworth escúchame atentamente ¿lo has visto? ¿has visto a Sean? vaya no quiero bueno lo secuestraron pero es que yo no me fío de este robo no es tan maldita sea alguien se lo llevó me robaron a mi bebé es peor de lo que pensaba sufre de paranoia ilucida por el hambre me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente 200 años 200 años ¿qué? ¿estás seguro? en realidad un poco más de 200 100 señora una pizca más o menos por la rotación de la tierra y los golpes al cronómetro eso significa que llega dos siglos tarde a cenar puedo prepararle un aperitivo seguro que se muere de hambre no me fío de este bicho o de chavas puedo intentar comenzarles de que compartan ambas ¿estás bien? God's Word estás un poco raro ¿qué te ocurre? yo yo señora ha sido horrible dos siglos y nadie con quien hablar nadie a quien servir ahora aumentar carisma para mejorar persuasión los primeros años intentando mantener encerados los suelos pero el residuo nuclear no sale del parque con nada por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas y el coche ¿cómo se da a ver al óxido? ¿qué sabes? ¿qué es lo que sabes God's Word? me temo que no sé nada señora cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo creía que usted y su familia habían muerto encontré esta holocinta creo que el señor iba a dársela era una sorpresa pero entonces ocurrió todo ojalá que sea mal el bicho o sea el marido porque así no se recuperara antes bueno vamos a darle las gracias de nada bueno basta de sentir autocompasión buscamos juntos por el vecindario quizá el señor y el joven son aparezcan ¿algo peligroso? ¿has visto algo peligroso? solo lo de siempre señora los molestos perros los mosquitos del vecindario ¿investigo? vale tú primero orgulloso de ser mi señora que tenía la radio ahí rayando que daba gusto aquí tenemos el mapa el refugio santuario y tal pues bueno gente creo que lo vamos a ir dejando por aquí así que nada me estaba gustando bastante tu curiosidad por seguir y lo he dicho espero que el video les haya gustado por lo menos que no les haya aburrido demasiado y ya saben como siempre comenten lo que les gusta lo que no cae tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente video bueno y ya sabán y ya sabía y ya sabía